¿Qué es la propuesta del valor para empleado? EVP o la propuesta del valor para empleado es la promesa que tiene una empresa con sus colaboradores. Es en conjunto de todos los beneficios tangibles e intangibles que te vas a encontrar dentro de esta empresa, pero en realidad es, de vuelta, es esta promesa de que yo llego contigo y te aseguro que lo que yo te estoy ofreciendo es lo que te vas a encontrar. ¿Qué es la propuesta del valor para empleado? De muchísimo. Te ayuda para atraer el talento, porque entonces eres atractivo cuando dices esto es lo que yo te estoy ofreciendo. Te ayuda para retener el talento que tienes en este momento, porque te hace un paquete completo decir esto es lo que yo vivo aquí todos los días, más allá únicamente de mi paquete de compensación. Y entonces por eso decido quedarme y te ayuda a desarrollar también al talento para el futuro. ¿Qué es la propuesta del valor para empleado? Primero que nada, preguntar. Preguntarle a tus colaboradores actuales qué es lo que les gusta, qué es lo que le aprecian de estar acá. Segundo, entender cuáles son las tendencias que hay hoy día en el mercado, cuáles son las cosas que le podrían gustar a tus futuros colaboradores. Y en tercero, entender qué es lo que tú estás dispuesto a dar. Como dije al principio, si es un compromiso, entonces tú tienes que asegurarte que lo que ofreces lo vas realmente a entregar. ¿Qué es la propuesta del valor para empleado? Se aplica todos los días. Lo aplicas desde la cultura que estás viviendo, lo aplicas desde los programas de desarrollo que tengas para tus colaboradores, lo aplicas desde cómo están compensados y qué beneficios les ofreces, lo aplicas desde cuáles son las cosas que creen y entonces ellos se pueden identificar. Al final, el EVP es tu estrategia general de recursos humanos.